Es un convenio de prácticas profesionalizantes donde estudiantes de la carrera técnica de acompañamiento terapéutico van a cumplir funciones en tres hogares. En los tres hogares que tenemos en la ciudad, de niños, de adolescentes varones y mujeres. Es una necesidad en el sentido de elevar cualitativamente todo el trabajo que tiene que ver con niñez. Para ellos es importante porque llevan a la práctica todo aquello que están estudiando, ya prácticamente a punto de recibirse. Para nosotros es importante, como Estado municipal, nos interesa articular con diferentes áreas que hagan a la mejor calidad de atención de los niños y los adolescentes. En el hogar de niños actualmente hay 13. En el hogar de adolescentes mujeres hay 6 y 3 en el hogar de varones. La verdad es que para nosotros es importante, por lo que decíamos recién, estamos buscando articular con diferentes instituciones educativas y sociales para mejorar la atención constantemente.